¿Las ranas tienen pelo? ¿Tú qué crees? Tengo las orejas grandes y el pelo suave. ¿Quién soy? ¿Soy una rana? ¿Soy una mariposa? ¡No! ¡Soy un conejo! Tengo cuernos y las patas muy largas. ¿Quién soy? ¿Soy un tejón? ¿Soy un búho? ¡No! ¡Soy un ciervo! Soy de color verde y salto con mis patas traseras. ¿Quién soy? ¿Soy un zorro? ¿Soy una nutria? ¡No! ¡Soy una rana! Tengo alas y el pico puntiagudo. ¿Quién soy? ¿Soy un conejo? ¿Soy un ciervo? ¡No! ¡Soy un búho! Aquí están todos los animales. Unos tienen pico, otros tienen cuernos y otros son de color verde. Pero todos tienen una... Boca. Todos tienen una boca. ¡Gracias!